Música El presidente honorario del partido liberal constitucionalista PLC Arnoldo Alemán en la calle explicó por qué los diputados de este partido no deben renunciar a sus cargos en estos momentos de crisis que vive el país El político espacio vacío es inmediatamente llenado Yo creo que sería lo más absurdo que nuestros representantes de brazos políticos que son nuestros diputados de la asamblea, por mínimo que sea pero que verdaderamente tenga la valentía como lo hicieron últimamente presentando una carta al presidente de la asamblea en que declara incapacitado al presidente y vicepresidente de la república Si no tuviéramos a nadie ahí, nadie presentaría esa incapacidad de gobernar de Daniel Ortega y de Rosario Murillo Por eso yo creo que tener una voz en el desierto es importantísimo y sobre todo en estos momentos en que el único partido que ha presentado un paso a paso cómo llegar a la sustitución y a la democracia central de Nicaragua se llama PLC y hay muchas horas agarrándose de ello ¿Se descarta entonces toda posibilidad de que renuncie a su diputado? Yo soy diputado, pero mi consejo a mi diputado o a los diputados de PLC es decirle no abandonen su espacio pero ocúpenlo para hablar y señalar las atrocidades que está cometiendo el régimen dictatorial de Daniel Ortega Para Trinchera de la Noticia les informó Martín Paisano Sevilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!